y quiero decir que sos la mejor mamá del planeta hola mamá te creo yo lo que le voy a decir a mi mamá es que la quiero mucho, que la amo mucho y que sos una buena compañera hola mamá te amo, te quiero mucho, mucho y te felicito por el día de la madre de mi feliz día mamá te quiero mucho te amo hasta el infinito y más allá mamá te quiero mucho mamá mamá, te deseo el mejor día, te quiero mucho te amo mamá, me canta mi corazón hola mamá te quiero mucho, sos la mejor día de mi siempre, te quedé feliz día te amo mamá Feliz día, mamá, te quiero mucho, mucho Besos, chau A mi madre la quiero mucho Y voy a pasar este día tan especial con ella Te quiero mucho, mamá Este regalo te lo doy por el día de la madre Feliz día de la madre, te quiero mucho Y gracias por traerme esta vida Feliz día, mamá, sos la mejor madre del mundo Te quiero mucho